Bien, creo que toda la pandilla está aquí. ¡Excepto Scrappy! ¿Qué es un Scrappy? Buenas noches, soy su querido Robot Chaman Bot, y seguimos con el mes Spooky, bien family friendly para que el jefe no se me enoje, esta vez con Scooby-Doo y una de sus series más desconocidas, Los 13 Fantasmas de Scooby-Doo. Esta nos cuenta la historia de cómo Scooby y Shaggy dejan salir 13 fantasmas del cofre del demonio, para pagar por su error, el hechicero Vincent Van Gogh los obliga a viajar alrededor del mundo para encerrar a aquellos 13 fantasmas. Junto a esta nueva aventura estarán personajes de la serie original muy queridos, como Daphne, con un rediseño más ochentero, y uno totalmente nuevo, Flim Flam, quien es un pequeño estafador, pero de buen corazón. Este show de tan solo 13 episodios, marca dos hitos para la franquicia. Esta es la primera vez que una serie de Scooby está dedicada a atrapar fantasmas y monstruos 100% reales, no fake. Por otro lado, es la primera serie que contiene una historia continua y no de episodios autoconclusivos como sus antiguos shows. Creo que inspirado por el éxito que tuvieron las películas del dúo con ansiedad, recuerden ese chiste, vas adelante porque tomará mucho peso. Lo más cómico de todo esto es que esta serie de 1985 quedó inconclusa y recién se le dio un final con una película del 2019, El Treceavo Fantasma. Sí, tan solo se demoraron 34 años en terminar la serie. Bueno, pero mucho bla bla y poco bubu, así que comencemos de una vez con este resumen genérico. En el primer episodio nos encontramos en los Himalayas, donde se nos presenta a dos fantasmas muy traviesos, Huesos y Mantecón. Siento que esos nombres estarían funedísimos hoy en día. Estos planean abrir el cofre del demonio, el cual contiene los 13 fantasmas más poderosos conocidos por la Deep Web. Según Mantecón y Huesos, al abrir dicho cofre, los 13 fantasmas los verán a ellos como sus salvadores y conseguirán su más profundo respeto. Lamentablemente son fantasmas y si algo me enseñó Gasparín es que los fantasmas no pueden tocar objetos de la vida real y que pueden ser atrapados por aspiradoras, tal como lo hizo el mismísimo presidente. Hoy celebraremos nuestro día de la independencia. Por esta razón planean un maquiavélico plan, obligar a los humanos a abrir el cofre a través de un engaño. Para su suerte, justo se encontraban volando por los Himalayas, nuestro equipo resuelve misterios favorito. ¿Quiénes se dirigían a sus vacaciones sin Vilma y sin Fred? ¿Solo Daphne? Shaggy tiene la pura cara de tonto. Huesos lanza tremendo Kamehameha al avión para dejarlos sin una gota de combustible, para provocar que se estrelle en los Himalayas. Pero que plan más de miércoles, porque necesitan personas vivas, ¿no hubiera sido mejor dejarlos con poco combustible? El avión está a punto de estrellarse en la ciudad donde justo estaba todo el pueblo reunido, persiguiendo al pequeño Flim Flan, quienes estaban muy enojados por ser estafados cuando el pequeño les vendió una pócima. Para la buena suerte. Recuerden que este pequeño querubín es nuestro héroe. Si ser estafador no era suficiente por culpa suya, todo el pueblo estaba condensado en un solo lugar, justo donde iba a caer el avión de la pandilla. ¡Ah, masacre! Obviamente nada pasa, son monitos de Hanna Barbera, ellos nunca harían nada adulto con sus franquicias. Ante tal casi masacre, los muchachos son llevados a juicio, con los ciudadanos ordenándoles que se retiren del pueblo al amanecer. Pudieron ir a dormirse y evitar más problemas, pero no... Se fueron de parranda a un bar donde un misterioso vampiro empieza a hacer stand-up comedy. ¿Por qué los vampiros no tenemos Twitter? ¿Por qué no nos gusta hacernos mala sangre? ¡Ja, ja, 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 ja! Repentinamente la gente en la ciudad empieza a transformarse en hombre lobo, inclusive en vampiro. Y también Dafne, el animador, era furro. Por suerte nuestro querido Flim Flan llega para rescatar a nuestros héroes completamente solo, salvando a toda la ciudad con su pócima mágica que en realidad funcionaba, pero no para dar suerte, sino que... para desmonstrizar. Supongo que es la redención de nuestro querido personaje. Ya no es un estafador. Mientras esto sucedía, los hermanos Mantecoso y Huesos engañan al buen Scooby y Shaggy para que participen en un concurso donde al ganarlo deben elegir entre tres premios, un avión, una casa para Scooby-Doo o la caja. Cambiarla por lo que hay en esta caja. ¡La caja! ¡La caja! Me la dejaron muy fácil. Los despistados e ilusionados ganadores abren el cofre, dando inicio a su aventura para capturar a los 13 fantasmas de Scooby-Doo. Con Bangool, el hechicero más poderoso de los Himalayas, y al mismo tiempo, maestro de Flim Flan, enviándolos a que Scooby Shaggy y compañía completen dicha tarea. Acompañado del ahora no estafador, Flim Flan. El primer espectro al cual se encuentran nuestros amigos es Maldor, experto en la magia oscura, quien está buscando una varita mágica que parece cuchara para transformarse en el hechicero más grande de todos los tiempos. Capaz de otorgarle el sueño eterno a sus víctimas, como a la princesa Esmeralda, quien se negó a darle el cucharón dorado, la cual estaba dentro del mismo castillo del malvado. Es así como empieza una batalla de Harry Potter entre ambos, solo que mucho más emocionante. ¡No me peguen! Aunque capturan al primer fantasma de una manera muy anticlimática. Lamentablemente Daphne también ha caído víctima del sueño eterno, pero un hechicero plagio de Merlin número 341 les dice que lo único que puede despertar a las damas es el beso de un apuesto príncipe danés. ¿A lo que Scooby se ofrece? ¡Ah, porque es un perro gran danés! El animador sí es furro. El segundo fantasma es una sombra. Sí, una sombra. Ya se le acabaron las ideas a los guionistas y recién vamos por el tercer capítulo. ¡Ah, pero para sus furradas sí que tienen imaginación! Esta sombra se roba el cofre y va a esconderse al castillo de Morbidia A mi señora de los monstruos que vive aquí en el hotel Transilvania Un castillo muy lúgubre y laberíntico Ah, pero mira, otra referencia Morbidia captura a nuestros cuatro héroes En su calabozo donde conocen al verdadero dueño de la mansión Un viejito random cuya sombra era la sombra que les había robado el cofre Para traerlos al castillo para que le ayudasen a capturar a Morbidia Quien era realmente la verdadera fantasma del cofre Esos giros de tuerca, si se pueden ver Aunque vuelven a capturar al fantasma de una manera muy aburrida y poco ingeniosa Esta vez porque Morbidia no puede resistir el sol Pero cliché hasta decir basta Llegamos a Marruecos donde se está realizando una convención de cazadores de fantasmas Con las puras copias de Scooby-Doo Ya llenaban el evento entero ¿Sabían que la mayoría de las copias de Scooby son todas de la misma Hanna-Barbera? Así de poderosa es esta franquicia Aunque no lo parezca El fantasma atrapar Obviamente es uno de los trece fantasmas de Scooby-Doo En este caso un espejo mardito Maldito Quien atrapa a sus víctimas en la dimensión de Alicia en el país de las maravillas Por decir algo, muy confusa El único que puede sacarlos de allí es Shaggy Ya que está acostumbrado a resolver esta clase de misterios Aunque realmente quien salva a nuestros héroes es Daphne Utilizando un amuleto mágico Para darle el golpe de gracia al espectro Llega Finn Flann ¿Con una aspiradora? ¿Esto era canon antes de Gasparin? Mi infancia ha sido destruida El episodio número 5 es perfecto para Halloween Ya que la siguiente fantasma Zomba Tiene el poder de encerrar a sus víctimas en películas de terror antiguas Como las que estaban disfrutando nuestros héroes Scooby Flim Flan Shaggy Y Daphne Lo siento, casi me olvido del buen Vincent Van Gould Quien también se encontraba disfrutando de los VHS Sabían que Vincent Van Gould tiene el aspecto de Vincent Price Un reconocidísimo actor Tal vez lo recordarán por la última película que realizó El joven manos de tijera Cabe recalcar que el mismo Vincent Le dio la voz a Vincent Van Gould La película en cuestión es Frankenstein Por lo que nuestros héroes deberán tomar el papel de los personajes de la película Para no ser descubiertos Scooby personificando a Frankenstein mismo E Igor siendo interpretado por un duende mágico que encontraron por allí Mientras que la esposa del Dr. Frankenstein Será la mismísima Daphne Viejo, ya en serio, de nuevo Creo que esto ya dejó de ser un chiste Y es oficial El animador es Furro O al menos Daphne Scooby y Shaggy terminarán enfrentándose A Frankenstein Quien los perseguirá incesantemente Pero al igual que Goku Nuestros héroes se harán amigo del malvado Cuando tengan que salvarlo de los escombros Usando Scooby y galletas A lo espinaca de Popeye Pero mira esa doble referencia Lo que no es doble Es que nuevamente atrapan al fantasma de la manera más random posible Bueno, gracias duende mágico En el episodio número 6 Nuestros héroes deciden darse un descanso Porque el pobre perro Producto de tanto fantasma Está todo con ansiedad Sí, finalmente El meme es real Bueno, igual es entendible Ya que Scooby solo estaba acostumbrado A fantasmas y monstruos falsos No reales Así que abordamos a un crucero Donde los malvados pantecoso y huesos Se asegurarán que Scooby nunca se relaje Maldad pura Mientras que todos los demás Creen que a Scooby se le están pelando los cables Por ver fantasmas Que no están allí Lamentablemente lo peor estaba por venir Ya que el crucero se dirigía directamente Al triángulo de las Bermudas No solo eso Sino que todo el buque Era un barco fantasma Que se había hundido en aquel triángulo Pero aún habría más vueltas de tuerca El barco fantasma Era en realidad Uno de los trece fantasmas Scooby por fin logra superar su miedo Siendo el mismo Quien encierra al fantasma Del triángulo de las Bermudas Por fin un final Decente para un capítulo Llegamos a Nueva Orleans Donde Van Gould Está recibiendo el premio Al mejor mago Cuando llega la nueva fantasma De la semana Nekara Quien tiene el poder De enamorar a los hombres Y quitarle sus poderes Aunque solo Durante el viernes trece Como el día de hoy Que poder más específico Pero eficaz Para el guion Ya que su misión Es quitarle sus poderes A Vincent Quien sabiendo de esto Escapa raudamente Nekara consigue el número De la habitación de Vincent Trece trece Uuuu Coincidencia Yo no lo creo Por fin enamorando Al pobre muchacho Ahora lo único que falta Para robarse sus poderes Es un besucón Pero nuestros amigos Intentarán evitarlo A toda costa Tocando el violín Toda la noche Al igual que una telenovela Quien dijo Que no tendríamos telenovela Nekara está a punto De darle el beso A Vincent Pero a los chicos Se le ocurre Una genial idea Que vieron en Laura En América Pretender que Vincent Tenía otra familia Para detener la boda Con Daphne Haciéndose pasar Por su esposa Y los demás Del grupo Sus hijos Están llevando El chiste De Daphne Furra Demasiado lejos Por suerte Ese capítulo De dramones Fue suficiente Para hacer que la boda Se extienda Hasta más allá De las doce Ocasionando Que los ilimitados Poderes de Nekara Perdieran su efecto Atrapando A otro espectro En el cofre Del demonio Llega Un nuevo fantasma Mist El espectro De una bruja La cual tiene Como la callas A un trío De brujillas Oh pero mira Quien es La hermana perdida De Chagi Aunque creo Que también Son una copia De los tres chiflados El doctor Strange Se dirige A la dimensión De lo místico Para enfrentar A Mist Perdiendo Miserablemente La meta De las tres chifladas Es conseguir Los materiales Necesarios Para poder Craftear El hechizo Ultimate De Mist El número 13 Ja ja El cual La liberará De la dimensión De lo místico Cuando estaban A punto De conseguirlo Van Gul Se las ingenia Para cambiar Dicho hechizo Treceavo Del libro Convirtiéndolo En un conjuro Para encerrar A Mist En el cofre Hey Los guionistas Están mejorando La manera En que encierran A los fantasmas El fantasma Número 8 Es Fangoso El cual Tiene el poder De manejar El tiempo Van Gul Intenta rescatar A nuestros héroes Teletransportándolos A su oficina Espera 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 ¿Tuvo ese poder Todo este tiempo Y nunca lo usó? Guionistas Ya empezaron Con sus flojeras De nuevo Lamentablemente Scooby es el único Que no se salva Producto de este Conveniente poder Volviendo al día En que el nació Este evento De alguna manera Lo trauma Tanto Que decide Dejar la pandilla Definitivamente Ya que no quiere Ver fantasmas Nunca más Solo quiere Una vida normal O tal vez Se traumó Al darse cuenta De que cuando Bebé Era igual A Scrappy Doo Y Menos mal Que no aparece En esta serie Como ya no tienen A Scooby Los chicos Le buscan Un reemplazo Un perro Llamado Bernie Esto ocasiona Que se rompa La cuarta pared Haciendo que los pequeños Odien la serie Por haber reemplazado A Scooby No Los trece fantasmas Lo predijeron antes Los simpson No son nada Al lado de Scooby Fangoso Atrapa a la tropa Y los encierra En una máquina Que se llama El reloj asesino Que poco Family friendly De su parte Este por lejos Es el capítulo Más raro Hasta ahora Viajes en el tiempo Trampas Clasificación R Predicciones simpsonescas Y Scrappy Doo Que se fu Pero el humo Solo hacía más Que empezar Ya que Van Gool Le muestra a Scooby Que sucederá En seis años más Si no vuelve al equipo Para salvar A sus amigos Fangoso Se apoderaría Del cofre Y todo se convertiría En un mundo Post apocalíptico A lo Mad Max Sin ningún sentido Porque Flim Flam No creció nada Y porque hay un mini Scooby ¿Es su hijo? ¿Quién será Este misterioso personaje? Ojalá lo revelen En siguientes capítulos Seguramente La gente Lo amará También viaja Donde Daphne Quien está Toda viejita Pero lo que termina De destrozar El corazón Del pobre canino Es ver a su mejor amigo Convertido en un hippie Vagabundo Que se ha vuelto Completamente loco Bueno Creo que eso Pasaría de todos modos Los efectos de Cazar fantasmas Aún en su estado De locura Shaggy Era el único Que confiaba en Scooby Que Scooby Doo Volvería Inspirado por su loco mejor amigo El valiente can Regresa Y salva Al equipo Con la ayuda De sus confiables Scooby Galletas Encerrando Al octavo fantasma El espectro Número 9 De Mondo Tiene un poder Super especial Y particular El cual es viajar Por el mundo De los cómics Y volver Realidad Sus creaciones O encerrar A sus víctimas Entre esas Entintadas páginas Scooby compañía Pasea por una multitud De cómics Empezando por el cómic Del pato platicus Más conocido Más adelante Como Duckman Luego saltan De viñetas Hacia su siguiente historia Astrid 2000 Que es una especie De fantasma Del espacio De costa a costa Es aquí Donde reside De Mondo Llegan al final Del universo Y traspasan Al cómic De un hechicero Tan genérico Que ni siquiera Tiene nombre propio Quien les dice Que la pluma mágica Única arma Para derrotar A De Mondo Se encuentra En la siguiente página Del eslabón perdido Inserte cómic Genérico Sobre la prehistoria Todos los amigos Que hicieron por el camino Ayudan a Scooby A detener A De Mondo Permitiéndole escapar Del cómic Y botándolo al cofre Como un papel Arrugado Cada vez mejoran más En los clímax De la serie Llegamos al sudeste De California Donde habita Zuma La sociedad De monstruos Más grande Del mundo Quienes estarán Cometiendo sus fechorías Durante esta noche Allí estaría El décimo fantasma El mismísimo Cola de flecha A pesar de esta interesante Y épica premisa La verdad es que El capítulo Es bastante Miii Ya que nunca Vemos actuar Al poderoso Zuma Y ni siquiera Al cola de flecha De hecho El capítulo Se trata más De como mantecos Y huesos se hacen pasar Como amigos De los muchachos Para robarse el cofre Y así poder entrar A Zuma Con el fantasma De la semana Entrando solo al final Solo para verse Debilitado por la luz solar Otra vez Siendo engañado Por nuestros héroes Quienes le dicen Que se puede meter Al cofre Para protegerse De los rayos UV Uff Todo lo que había crecido En cuanto a clímax Este show Se estrella de hocico Contra el suelo Nuevamente Ja Espero que este No sea el inicio De la debacle Cosa que sucede Con muchas series Nuestros héroes Van de visita Donde los padres De Scooby-Doo Siendo invitados Al misterioso parque De diversiones De Silent Hill 3 A su mando Está el profesor fantasma Yo con ese nombre Salgo arrancando De allí Sobre todo Porque todo el parque Es totalmente gratis Si alguien les ofrece Cosas gratis Huya de allí Mijo Huya Puede ser un loco Un estafador O peor aún Es un vendedor De hecho Su especialidad Es lavar cerebros Ya tiene a todo El pueblo Bajo su control mental Ahora solo faltan Los protagonistas Quienes irán cayendo Uno a uno Hipnotizados A través de la música ¿Qué es eso? ¿Un campesino Casado con una vaca? Ya en serio Ahora si que esto Ya no es chiste Animador furro Uno de los primeros En caer en su hechizo Es el pequeño Flin Flan Quien siempre quiso Ser presentador En un circo Y Fantasmo Le dio una oportunidad De serlo Aprovechando Para lavarle El cerebro Su sueño Pesadilla Dura hasta que Gracias a sus amigos El vegestorio Pierde sus poderes Dándole la oportunidad A Flin Flan De ganarse un power up Estilo anime Encerrando a Fantasmo Con su magia Como un orgulloso Disípulo De Bangul Por fin llegamos Al ultimo episodio De los trece fantasmas De Scooby Doo Llegando a un misterioso Estudio de televisión Para capturar Al fantasma Número doce ¿Leomón? Bangul y los muchachos Van a atrapar Un fantasma En Bobby Y en directo Para cerrar Con broche de oro El fin de sus aventuras Huesos y mantecon Apagan las luces Del estudio Para robarse El cofre del demonio Pero lamentablemente Alguien fue más rápido Amigo de lo ajeno Que ellos Robándoselo primero Ni los buenos Ni los malos Saben en donde Está el cofre Por lo que Durante todo el episodio Ambos bandos Intentarán resolver El misterio Del verdadero ladrón Y recuperar así El cofre del demonio Bangul le comunica A los muchachos Que lamentablemente Justo ese día Justo justo Era el solsticio De invierno Por lo que Si alguien abre el cofre Justo ese día Justo en ese lugar Se convertirá En amo y señor Del universo Otra vez Con los poderes Específicos Y muy acotados Creo que quieren Cerrar este último Capítulo de la manera Más épica posible Esto pone aún más Urgencia a su búsqueda Por lo que Le piden ayuda A Dalula La adivinadora Del show televisivo Para que los ayude A encontrar El paradero Del cofre Primero viaja Esta serie Quedando solo Con un fantasma Por atrapar Creo que la cancelaron Merecidamente bien Bueno Para nuestra suerte Existe la película Donde atrapan Al treceavo fantasma Del 2019 Solo se tardaron Treinta y cuatro años Ahora nos encontramos Con la banda completa Nuevamente Resolviendo un misterio Pero cuando llega El clásico Desenmascaramiento Se dan cuenta De que se habían equivocado Y otro había sido El criminal El comisario Les advierte Que acaban de cometer Un delito muy grave Acusando a un inocente Y la única razón Por la cual se salvaron De esa rica demanda Es que aún no cumplen Los 18 Año al cual Están a punto de llegar Por lo cual Para no caer En la jaula De los jabones Los muchachos Deciden desbaratar El equipo Inclusive vendiendo Todos los artículos Que habían acumulado De sus casos Anteriores Incluyendo la vagoneta Del misterio Entre esas posesiones Se encontraba La bolita de cristal Con la que se comunicaban Con Vincent Que los invoca Para por fin Terminar la serie Atrapando al último De los fantasmas Asmodeus El rey de los demonios También aparece Un comprador random Llamado Bernie Cuyo nombre Curiosamente Es el mismo Del perro Que reemplazó a Scooby Ah Otra referencia Pero además De ser una referencia Con patas Este personaje Será muy importante Más adelante Recuerdenlo bien Es así como Todos se preparan Para la última batalla Y como no podía faltar Estará lleno De referencias A la serie anterior Primero con el peinado De Daphne Y transportándose En la nave Que utilizaron También en los 80's La cual está equipada Con multitud de herramientas Para ganar En persecuciones Como contra este Autofantasma Eso sí Échenle aceite A la carretera Para provocar Accidentes de tránsito Creo que están Aprovechando Que aún no cumplen Los 18 Llegan a la mansión De Vincent Daphne y Fred Se pelean un poquito Por el liderazgo Del grupo Ya que Daphne Ahora está en modo De este es el final De mi serie ochentera En la cual Tú nunca apareciste Ja ja Por lo cual Fred se siente Muy desconcertado Porque ya no sabe Cuál es su lugar En este equipo En esta Sociedad Vivimos Encuentran a Vincent Quien había sido Capturado por Asmodeus El secuestrado Ordena a los muchachos Encerrarlo en el cofre Pero ellos Alegan que ya no Tienen el cofre En su posesión Ya que se lo habían Enviado por delivery A su casa original En los Himalayas Pero al parecer Nunca les llegó el paquete Después de su fracaso Vincent les cuenta Como él fue el verdadero Culpable de haber Encontrado el cofre En una de sus expediciones Junto a su mejor amigo Mortifer Encargándose ellos mismos Durante años De recapturar A todos los fantasmas Cumpliendo con su cometido Pero perdiendo a su amigo Mortifer En el proceso De capturar A Asmodeus Pudo haberlo dicho En la serie ochentera Pero bueno El team llega al Himalaya Donde inició su aventura Encontrando a Bernie El tipo de la venta Del garage Por lo que el equipo Original parte A su búsqueda Mientras que los sobrantes Bill Mifrel Van a la empresa De correo Para verse el cofre Del tesoro Que fue enviado Por Shaggy y Scooby Siguen en sus oficinas Por lo que veo El correo Es una miércoles Sin importar El país que sea El único confiable Es el de las pistas De Blue En aquel ineficiente lugar Nos encontramos Con el viejo Flin Flan Quien ha pegado El estirón Ahora dueño De una tienda De recuerdos A la que nadie va Oh Y un negocio Que vende artículos Avanzados Para los detectives Que también le va Como el asterisco Nada de mente De tiburón Debió dejar solo En la tienda online Los arriendos Están muy caros Hey Al menos dejó De ser estafador Ahora solo estafa Con los precios A los turistas La persecución De Daphne Y compañía Termina en una avalancha Ocasionada por el motor Del auto fantasma Llevándolos al templo Donde se encuentra El cofre Lamentablemente El artefacto Es arrebatado Por Asmodeus No viendo otra salida Vincent Se ha quedado Para luchar Mientras los muchachos Escapan del templo Daphne se siente Una fracasada No sirviendo En su primera misión Como líder Al ver esto Fred le da ánimos Diciendo que puede ser Tan buena líder Como el Oh Con la muchacha Recuperando su confianza Para crear un plan final Contra Asmodeus Para eso Requerirán Toda la ayuda posible Incluyendo a Flynn Flan Y toda su artillería Detectivesca Por fin Va a vender algo Y por fin Llega el último De la pandilla Que faltaba Con todos sorprendidos Por haber pegado el estirón Flynn Flan Ahora tiene como mínimo 15 años Y en la serie original Máximo tenía 10 Si ahora los personajes Tienen casi 18 ¿Cuánto tenían En la serie original? ¿13? Bueno Así era En los 80-90 Todos se veían Más viejos Gracias a la mercancía De Flynn Flan Logran entrar Al gélido templo Pero mira Una referencia A la pócima de la suerte Encontrando a Vincent Donde este revela Otro giro de tuercas El treceavo fantasma Realmente era Uno de sus antepasados Un poderoso hechicero Que producto del poder Se había corrompido Al utilizar Las artes oscuras Prohibidas Convirtiéndose En el treceavo demonio Asmodeus Rayos Pudo haberlo dicho En la serie ochentera O en la revelación anterior Pero bueno Por fin llegan todos Al escenario final Cuando Asmodeus Por fin decide Abrir el cofre Del demonio Sin embargo Habían dos cosas Que no calzaban Primero El cofre era falso Era una de las mercancías De Flynn Flan Segundo Porque Asmodeus Decidió abrir el cofre Sabiendo que solo un mortal Podría hacerlo Esto quería decir Que en verdad El treceavo fantasma Era un sujeto disfrazado No Nos comimos tremendo bite El verdadero culpable Era el mejor amigo De Van Gould Quien se había hecho pasar Por moricido Para quedarse con el cofre Ya que según Van Gould Estaba desperdiciando Su poder Bernie todo este tiempo Era un agente secreto Del FBI Siguiendo el caso Y al ser pillado El malvado Arranca en el auto fantasma Del cual todo este tiempo Había sido su dueño Lamentablemente El ruido del motor Ocasione a que el hielo se rompa Quedando atrapado En una avalancha Esto hace que el último Verdadero fantasma Aparezca El antepasado De Van Gould Regresando al cofre Por voluntad propia El había estado Todo este tiempo Viendo por el bien De Van Gould Pelando por el bien De Van Gould Como un ángel De la guardia Para asegurarse Que nadie cayera Víctima De la maldición Del cofre Como lo hizo el Así que al ver Como ha caído El último interesado De manera codiciosa Por el cofre Puede regresar El mismo a él Para cerrarlo Para siempre Medio enredado El giro de tuercas Final Pero hey Al menos la serie Tuvo un final Es así como Luego de 34 años Termina la fascinante Serie de los 13 Fantasmas De Scooby-Doo Esto demuestra Que nunca debemos Perder la esperanza No importa Cuánto tiempo Lleve nuestra serie Favorita Cancelada E inconclusa Tarde o temprano Puede recibir Su merecida Conclusión Solo es cosa De esperar Solo es cosa De tener paciencia Mucha paciencia Siendo Siendo Adiversario O Gracias.